Suelen llamarse Lampalagua en Aymara, Culebrón de la Tierra en Salta, La Familiar en San Luis y La Pampa. Su nombre científico es Boa Constrictor Occidentalis. Su cuerpo es marrón oscuro, con figuras hexagonales, más clara en los dorsos. Los ejemplares adultos pueden medir 3 metros de largo y pesar 15 kilos. El cuerpo es macizo, sigue una cabeza pronunciablemente pequeña. La Boa de las Vizcacheras reside en aquellos distritos que presentan un clima semiárido debido a una estación seca muy pronunciada, en los cuales la vegetación es boscosa y agustiva. Por ello se la encuentra solamente en Bolivia, Paraguay y Argentina. En nuestro país se ubican las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Córdoba, Mendoza y San Luis. Este animal tiene costumbres nocturnas, se alimenta de animales de sangre caliente como pequeñas aves y roedores, a los cuales captura mediante acecho y mata por constricción. Las hembras gestan entre 15 y 40 crías durante 5 meses. La camada nace en otoño entre marzo y mayo. Las crías suelen medir al nacer unos 40 centímetros de longitud. Son varias las causas que se unen para el retroceso de la boda de las vizcacheras en su área de distribución. La destrucción de los bosques y arbustales charqueños para la elaboración de carbón, postes, leña. Así como para dar paso a la producción ganadera y cultivos. Y sobre todo la actividad de la industria marroquinera que emplea a su piel de atractivos diseños y escamas pequeñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!